Que yo tenía una mujer Tengo miedo llevándome Y yo no sé lo que tú piensas Y ni lo que quieras de mí Los celos me están matando Ya no me deja vanido aquí Telos, telos, telos Yo tengo telos De quien te mira Telos, telos, telos Yo tengo telos De que sonrías Y cuando yo llegué a mi casa A mi mujer no encontré Encima a la mesa había una nota de papel En la cual ella decía Jamás a ti te engañé Yo me macho por tu telos No porque tengaba otro querer Telos, telos, telos Yo tengo telos De quien te mira Telos, telos, telos Ay, yo tengo telos De que sonrías De que sonrías Del que sonrías Y conmigo De que sonrías Y conmigo